Hola que tal mi gente, vamos a reaccionar a La Leona de Honduras, así le llaman, se llama Ceci creo Vamos a ver que tal canta esta chica, es primera vez que la voy a escuchar señores Así que cualquier otra canción de ella, déjamelo ahí en la caja de comentarios y yo voy a estar reaccionando a ella Ok, wow la pusieron allá arriba en esa pequeña esfera, o grande esfera Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida a cualquier tiempo, cualquier soledad Aptitud de una B Que pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón y volará Wow Si niño querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será el reflejo del amor Me gusta como lo está haciendo señores Será la música de fondo, no es lo mucho que he sentido y en mis son Wow Señores, interpretar esta canción de Celia Cruz es algo que cuando yo he escuchado a artistas haciéndola Tienen como ese estilo de Celia, pero yo noto que esta chica está interpretando esta canción a su estilo, a su manera, con un flow de ella, con una potencia vocal súper fuerte Y dándole como esa agresividad, por así decirlo, que lleva la canción cuando empieza, saben, está muy bien, va muy bien ella Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador Wow Bálvara Se pasó ahí la, brother Mucho flow Wow Wow señores, increíble como esta chica está haciendo esta canción, está rompiendo full el escenario Cuánto talento hay en la academia Y es primera vez que yo veo este concurso Estoy reaccionando también a La Voz Perú, que hay muchos artistas súper buenos Pero no sabía que aquí había artistas tan, tan, tan buenos Aquí estoy sobreviviendo Ay, 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 en esta vida lo que estoy haciendo Yo la veo desarrollando Aquí la gente me sigue huyendo Es una canción señores Es una canción que yo me imagino que cuando los productores van a repartir la canción a cada artista ahí en ese concurso Los artistas como que rezan, oran porque le den una canción buena Y que te toque una canción de Celia Cruz en una final como esta de la academia Hay que agarrar esta canción y hacerla de una manera que la gente se quede impactado Porque yo para mí, esto es una opinión mía, yo siento que no es una buena canción para una final No sé señores, es una opinión mía, déjame tú en los comentarios que tú opinas Pero yo siento que debieron entregarle otro tipo de canción a esta chica Que ojo con esto Esta canción ella le está volviendo suya increíblemente Pero cóntrale Debieron darle otra canción Hay miles de canciones súper chula Que yo sé que ella la iba a hacer todavía mucho mejor de lo que está haciendo esta Mirenle la cara señores a este jurado Ni sé en qué está pensando pero no la veo como muy contenta Bien señores Para mí lo hizo espectacular la chica Que te den una canción como esta Lo hizo espectacular señores Quiero ver un poquito lo que dice el jurado A ver, a ver Me encanta Es momento de escuchar a los críticos Y me gustaría empezar Con nuestra reina grupera Ana Bárbara Ok ¿Cómo evalúa a Cecia en la gran final, bella dama? Pues Cecia, número uno Es inevitable pensar en el huevo ese que está allá arriba Y pensar en que te saliera bien Es peligroso, es peligroso estar allá arriba Y de repente cuando ya baja la grúa eso ¿Cómo se le llama? El huevo El huevo El huevo Ay, cool Se baja y la esfera Y de repente Esperaba un brinco tuyo Un brinco, o sea, que te perdieras ¿Por qué? Porque estoy de criticona Me choca estar de criticona como tal Pero a eso vine Para eso me contrataron Este Y bueno De repente pues me sorprende Que seguiste la cámara No esperaba que bailaras De hecho hubo un momento que Perdiste el Perdió en la cámara Me descuadraste poquito Pero fíjate que Hay algo que a mí me pasa Cuando Porque yo la semana pasada También me descuadre un poquito Con el ritmo Pero cuando estás sintiendo la música Para mí es muy válido Sí, sí Pero te lo tengo que decir Entonces me gustó Me gustó tu voz Espectacular Siento que disfrutaste Tu Sí, sí lo disfrutó la chica Se le notó En ese mood Porque además veníamos De 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 Una etapa más Bajita de energía Y de repente pues Con tu rojo Ese encendido Pues pusiste Muy bonito Y muy en alto Tu país Y felicidades Gracias Gracias No tengo crítica mala En realidad para ti Muchas Muchas gracias por su crítica Vamos a escuchar A nuestra querida Lola Cortés Con su evaluación Ok A esta A esta Señora se le ve Que te manda fuego Porque yo la veo Allá con la cara así Vamos a ver qué dice Tú ya sabes Cómo es tu escenario Tú ya sabes De qué está hecho Tu escenario Tú ya Puedes mover tu vestido Como se te dé la gana Ya conoces A los bailarines Perfecto La canción No es desconocida Sabes que te queda Porque te queda Tienes la voz Como te lo dije Para cantar Lo que se te dé la gana ¿Qué sucedió? Que estando en escena Con la música así Uno No paras de bailar Porque lo ¿Qué es lo que vas a hacer? Invitar a la gente A que baile contigo No solo a interpretar Y a cantar Quieres que la gente Se ponga a bailar Yo ayer No paré De bailar Y bailaba Con los vocalistas De las estrellas De Nietzsche Y le seguía el paso Y vámonos Vámonos Y los estaba checando Para ver qué pasó Y seguía ¿No te diste cuenta De tus bailarines? Que se estaban partiendo Por bailar esto Los perdiste En algún momento Alguien me comentó Hace rato No sabes Cómo ha estado Ensayándose Si el paso de baile El cual no vi No sé Qué está pasando No sé De verdad Chavos No sé Qué está sucediendo Hoy con su energía Su energía A pesar De que la canción Estalla Porque estalla Nuevamente La gente No bailó Bárbara Pero cómo Cómo Este jurado Dice eso Pero si la chica Le metió 100% De energía Es más Me atrevería A decir Que sobrepasó La energía En el escenario Y si yo la vi bailando Yo no sé Si Ahora que ella dice eso La señora Me confundió Porque yo Sibí bailando A la chica Óyeme Que te metan En una esfera Allá arriba Y que tú empieces Desde allá arriba A cantar Y esa esfera Ahí bajando 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 Ya con eso Te lo ponen difícil ¿Saben lo que le digo? No me parece Lo que la jurada Está diciendo Porque la chica Lo hizo Pero súper Súper Bien Señores Yo creo que energía Tenía de más Señores Hasta aquí La reacción Si tú quieres Que yo siga Reaccionando a esta chica Déjamelo ahí En los comentarios Sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Y sígueme en todas Las redes sociales Que las voy a estar Dejando aquí En la descripción Del video Ya tú chave Esto es Cheneco Show